La carbonera también, a todos los amigos y bueno, vamos a presentar este tema lindo, por cierto, y quiero que me acompañen, titulado, te extraño, cuando quieran maestro. Yo suelo detenerme frente a algún espejo, porque en un reflejo siempre estás ahí. Yo suelo nadar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto no tener que ir, ni no, quiero que me entiendas todo lo que digo, quiero que lo escuches en esta casa. Todo lo que quiero, todo lo que digo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el bricio de tu dulce voz. Te extraño y me sentí solo si no estás conmigo, porque no has perdido todo mi sentido, todos los rincones de mi pensamiento. Una vida entera con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, buscando un latido de mi corazón. Quiero que me entiendas todo lo que digo, Quiero que lo escuches en esta canción. Todo lo que quiero, todo lo que digo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escuchas el bricio de tu dulce voz. Quiero que te extraño y me siento solo si no estás conmigo, porque no has perdido todo mi sentido, todos los rincones de mi pensamiento. Quiero que te amo, con la vida entera con el alma mía, segundo a segundo. Y si me besas el ser querido, al lado de tu casa, abrazo a los dientes fuerte y decime. Y ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno, ojalá mi mundo termina en ti. Gracias a mí, Dios, que te tengo y que puedo darte lo mejor de mí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, porque más perdí de todo mi sentido, todos los rincones de mi pensamiento. Y te amo, con la vida entera con el alma mía, segundo a segundo, día a día. Picho, vamos contigo, dice. Dice. Y eso. Pichu. Muchas gracias. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno!